Buenas tardes, bienvenidos a la charla. 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 Y San Agustín tiene su propia basílica a 400 metros de un teatro. Y se queja. Dice, es que claro, cuando hay teatro, estoy hablando a la gente, está grabando el sermón, y la gente se levanta y se va al teatro. Y eso que yo no les cobro, dice. Les estoy hablando del 400 después de Cristo. Lo que se dice, se lee a veces, y algunos dicen por ahí, es que en tiempos de Roma todo esto decayó y desapareció. Esto no corresponde a la realidad. Y intentaremos hoy sentar las bases y el próximo año ya ilustrar puntos concretos. Bueno, aquí no hay mucho más que ver. Entienden lo que se está diciendo. Hay muchas ciudades. Cada una de estas ciudades tenía al menos uno de los teatros que van a ver y algunas más cosas. Y después, cuando el imperio asume la cultura griega, pues en todas partes. En Mérida hay teatros romanos. En Zaragoza, Bilbilis, hay teatros. Teatros para 15.000 espectadores. Y ciudades en todas partes. Bueno, esta es Polimnia. Es la musa del canto. Es un grabado. Representa a una musa griega. Y con esto empezamos. Ah, perdón, me he olvidado. He dedicado la sesión a estas personas del maratón, porque lo he oído estos días. Pero realmente, la conferencia está dedicada a un neurólogo eminente, valenciano. Ya está jubilado, Federico Payardó. Y esta charla va para él. Este es Federico Payardó. Este es Carl Sagan. Y esto simplemente es una metáfora de un sector del cielo. O como lo dijo Sagan, tal como pensaban los griegos también. Los griegos no tenían estos cómputos, claro. Pero según lo dijo Carl Sagan, 100.000 millones de estrellas en 100.000 millones de galaxias. Sin contar los planetas. El problema que nos ocupa hoy es el del uso de la voz. Es decir, ¿qué cosa hacían en estos espectáculos los griegos? Porque los orígenes de la ópera en Occidente, en torno a 1400, esas escenas privadas renacentistas, y después se difunde rápidamente, 1500, 1600, Monteverdi, y todas esas cosas, están inspirados directamente en estas prácticas. Los renacentistas sabían que los griegos y los romanos cantaban en sus teatros, sabían que eran espectáculos, espectáculos masivos, famosísimos, sabían que habían festivales, pero apenas tenían fuentes. Y los orígenes de la ópera, y sobre todo del recitativo, en parte son un intento de los renacentistas, con sus medios, con lo que sabían en su época, por reconstruir, por resucitar lo que pudiera haber pasado allí. Bueno, este cuadro simplemente representa la academia, es el renacentista, ahí hay representados muchos de los personajes más famosos que conocemos, también está Hipatia, creo que es este personaje de aquí, ahora no lo veo bien, intento enfocar. En el centro están Aristóteles y Platón, está Heráclito, hay gente de muchos siglos dispersos, el cuadro es un símbolo de símbolos que representa la ciencia clásica, el modelo actual que tenemos en ciencias y en artes es griego. Prácticamente no hay ninguna idea científica, a excepción de la mecánica cuántica y alguna cosa más moderna, que no fuera formulada por algún griego o por algún romano, ninguna. Y en las artes igual. Este es el Parthenon, no tiene más misterios, es un elemento de introducción. Por ejemplo, ya en el siglo IV, casi V a.C., Erasistrato dijo que la sede de la inteligencia era el córtex, lo que vieron en la clase anterior de los bebés, la parte pensante, lo dijo, pasa que mucha gente no le hizo caso. Insisto, no hay prácticamente ninguna, a excepción de la moderna física, que no fuera formulada en sus términos correctos, ni artística, ni científica, planteada por algún griego o algún romano. Ay, aquí se me ha ido la letra. Bueno, da igual, ahí está Federico, ahí está Penélope, no me voy a parar más aquí. Hipócrates es el famoso juramento hipocrático. Todo, todo cuanto hacemos, por eso se dice que somos hijos de Grecia, también del cristianismo, es una forma de hablar, ellos están después. Pero, en última instancia, se dice que somos hijos de Grecia por cómo preguntamos al mundo, con el poder de la razón. Y lo que nos ocupa aquí, nos ocupará en la próxima clase, y el año que viene, en un par de conferencias más, más específicas, sobre temas más concretos, en parte es la historia del cáncer. Pero el problema es que, claro, es casi evidente y de cajón que si hay siete instrumentos diferentes, y algunos de ellos son policordes, y somos músicos, porque músicos somos todos aquí, es muy raro que un músico, digo ahora, y hace cinco mil años también, tenga delante de sí un instrumento con veinte cuerdas, pero solo las toque de una en una. O que seamos veinte aquí, y cuando vayamos a cantar, cantemos siempre de uno en uno, y la misma nota. Yo esto, como músico, creo que no necesito decir nada más. Esto es un absurdo. La música de la antigüedad, tal como nos la cuentan, digo, de Grecia y Roma, es una historia de la música muy aburrida, por no decir un mundo musical absurdo. El problema es que en las pocas fuentes que han llegado, que es, pues no sé cómo calificarlo, un porcentaje ridículo, es cierto, en lo que nos ha llegado, nunca aparecen mencionados registros de voz. O que hoy decimos soprano, tenor, o algo así. Se habla de coros de niños, se habla de coros de doncellas, se habla de coros de varones, y evidentemente cada cual tiene una tesitura. Pero como no aparecen en lo que ha llegado, alusiones explícitas, pues desde toda la historia de Occidente, y mayormente en la Edad Media, la Iglesia, claro, resonada, eso nunca existió, la música pagana, pues se dice, y todavía se lee, que la antigüedad, así se dice en los libros, no conoció nunca la armonía. No digo la armonía tonal nuestra, sino ninguna armonía. Es decir, que durante miles de años, babilonios, egipcios, griegos y romanos, cantaban al unísono, y en monofonía, y que estos fenómenos no ocurrieron. Gracias. Gracias.